Hola a todo el mundo, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Goretti, estoy estudiando primero de medicina y soy del País Vasco y bueno, me he visto, bueno, no forzada ni obligada a hacer este vídeo, pero sí que me he obligado yo a hacerlo porque quería portar mi granito de arena y creo que esta es en mi caso la que más puede llegar a hacerlo así que he decidido grabar y subir este vídeo. Bueno, voy a dividir este vídeo en tres o cuatro partes, ¿vale? Os las voy a explicar ahora. En la primera parte os voy a explicar por qué estoy grabando este vídeo o qué me ha ayudado a hacerlo. En la segunda quiero comentar cómo he llegado yo a entender que hay que quedarse en casa a partir de la información que he recogido durante los últimos días. En la tercera parte quiero decir cómo voy a portar yo mi granito de arena y cómo podéis hacerlo vosotros. Y en la cuarta os voy a dar una perspectiva diferente acerca de la cuarentena o por lo menos voy a intentarlo. Bueno, antes de empezar con el vídeo quería dejar una cosa clara y es que no soy profesional y soy consciente de ello así que no me voy a intentar meter en temas técnicos ni voy a intentar explicar qué es el virus ni nada porque para eso están los profesionales así que esa parte hay que dejársela a ellos o así yo opino yo. Y bueno, os quería comentar otra cosa que es que últimamente YouTube me ha bloqueado los comentarios que supongo que será por la ley de canales dirigidos a menores o no dirigidos a menores y eso así que hasta que se solucione pues no sé si podréis comentar o no. Así que bueno, si podéis hacerlo pues podéis dejarme vuestra opinión siempre desde el respeto en los comentarios. Y si queréis decirme cualquier cosa pero no podéis hacerlo por YouTube pues os animo a hacerlo por Instagram que aunque no siempre contesta todos los directs porque es algo que se me hace bola, se me acumula porque es como que siento que no tengo tiempo pues siempre los leo todos. Y durante estos días pues intentaré contestaros a todos. Así que eso, hablarme porque así pues me entretenéis. Empezamos ya. Primera parte. ¿Qué me ha llevado a grabar este vídeo? Pues bueno, yo hasta hace poco pensaba que todos éramos conscientes de la situación y que por ello pues entendíamos la manera en la que teníamos que hacerle frente pero para mi sorpresa pues en los últimos días he visto historias de gente cercana a mí que simplemente no me han gustado porque no me parecen historias responsables para la edad que ya tenemos. Básicamente, así resumiendo mucho, la mayoría de sus historias lo que decían es que esto es solo una gripe y que no hay que alarmarse como lo está haciendo la gente. Y bueno, no voy a detener más cosas que decían porque no sé quién para decirles lo que tienen o lo que pensar, obviamente. Así que bueno, simplemente en la siguiente parte voy a explicar por qué pienso como pienso yo ahora mismo. Tengo que recalcar que este tipo de historias lo ha subido muy poca gente, ¿vale? La mayoría han subido historias de hashtag yo me quedo en casa, intentarnos atorar urgencias, tal y cual, ¿vale? O sea que tampoco hay que generalizar porque no es así. Y bueno, no solo lo digo por las historias que ha subido la gente sino también, bueno, hay personas que han salido de fiesta ayer 12 de marzo, supongo que hoy 13, si no ha cerrado todas las discotecas pues también lo harán. Y es algo que de verdad que no entiendo, no entiendo. Segunda parte, ¿qué información me ha hecho a mí pensar o entender por qué nos tenemos que quedar en casa y por qué no hay que ver el coronavirus como tan solo una gripe? Bueno, como sabéis, todo este tema del coronavirus ya empezó hace tiempo en China y poco a poco o bueno, bastante rápido pues se ha ido propagando por muchísimos más países hasta que la OMS ha decidido denominarlo ya una pandemia y no una epidemia, ¿vale? En todas las personas debería causar algún tipo de alarma o de alerta o de ver, vale, esto no es solo una gripe. Ese es el primer punto y el que creo que puede hacer ver más fácil a la gente que no es una tontería a lo que nos estamos enfrentando. Segundo punto, la propagación del virus es muy rápida. O sea, la gente se contagia de manera muy rápida. Ayer estábamos en casi los 3.000 casos, 2.000 y pico, y hoy ya hemos sobrepasado los 4.000. Y es que mil y pico casos nuevos en un solo día, en 24 horas, a mí ya me parece una burrada. Tercer punto, ¿por qué la gente dice que es solo una gripe? Bueno, yo esto en parte lo entiendo porque es verdad que la mayoría de la gente lo va a pasar como una gripe malito en casa y fuera. Pero existe un porcentaje en nuestra población que, como sabéis, pues son más vulnerables y obviamente no van a pasar el virus como una gripe normal, la mayoría de ellos van a pasarlo muy mal. El problema es que aunque no presentes los síntomas, si tú tienes el virus vas a ir propagándolo y vas a ir contagiándolo. Es precaución colectiva, no individual. Y es que ya, es que hasta pensando de manera individual, piensa en la gente que te rodea a ti, en tus familiares que ya tienen una edad. Es algo serio, por favor. Y con el tema de los supermercados, por favor, me parece que la mayoría de las personas se están comportando de una manera muy egoísta y es que los medios nos están diciendo, bueno, los jefes de los supermercados, que va a haber comida para todos. Así que entiendo que la gente compre reservas, porque bueno, pues yo también estoy comprando comida. Pero lo necesario, o sea, ir comprando pues por semana o no sé, pero por favor, no arraséis con, por ejemplo, toda la fruta. Que tú vas al supermercados y no hay fruta. Y es que no somos una sola persona, somos una sociedad y en este momento, más que nunca, creo que hay que pensar en los demás y mostrar la empatía que espero que todos tengamos. Vale, siento mis pintas, pero creo que es necesario recordaros que estaba hablando de las personas más vulnerables. Estas personas normalmente van a necesitar ser ingresados en el hospital. ¿Qué pasa? Que es que los casos están aumentando tan rápido, de manera tan rápida, que los hospitales se están saturando. ¿Qué quiere decir esto? Os lo voy a explicar mediante una gráfica porque yo lo he visto así más claro, así que creo que vosotros también lo podéis ver. Este es el eje X que hace referencia al tiempo y este es el eje Y que hace referencia al número de casos, ¿vale? Os voy a explicar por qué se están saturando los hospitales. El problema ahora mismo es que los casos están aumentando de esta manera, es decir, en muy poco tiempo hay un número de casos muy alto. ¿Y cuál es el problema de que haya tantos casos en tan poco tiempo? Pues, bueno, que en los hospitales no hay camas para todos, ¿vale? Pues el problema es que el sistema sanitario tiene un límite, ¿vale? En cierto punto se satura y ya no da abasto. Es decir, si 10 personas necesitan estar ingresadas en el hospital, pues igual de esas 10 solo van a poder atender a 5 en el momento que se sature o a menos, ¿vale? No más de las proporciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como los casos están aumentando de manera tan rápida, cuando alcancemos este límite va a haber colapso sanitario. Que de hecho ya nos están alertando de que está empezando a haber en ciudades como Madrid o Vitoria. Así que es algo real, es algo que está sucediendo, ¿vale? Y bueno, no quiero crear una alarma más de la que ya hay, ¿vale? No quiero... o sea, esa no es mi intención. Simplemente, pues, quiero que seamos todos conscientes de lo que está pasando. Y de que hay que hacer caso al personal sanitario, a lo que se nos está diciendo y por qué. Bueno, es que ellos ya nos llevan avisando tiempo de lo que iba a pasar, de qué iba a venir. Y la gente se lo tomaba risa y se lo tomaba broma y no se lo creía. ¿Qué pasa? Que es que ese momento ya ha llegado. Y es que ahora ya nos están diciendo, nos están avisando de que si no cumplimos las medidas que ellos han decidido tomar, estaremos mucho peor. Bueno, ellos ahora nos están diciendo que por favor nos quedemos en casa estas dos semanas e intentemos ayudar a que esta línea, en vez de que sea casi recta, que sea mucho más curva, de manera que en vez de alcanzar el colapso, cambiamos la gráfica y que la extendamos en el tiempo. Porque, bueno, el objetivo de esta cuarentena es que en vez de haber tantos casos en tan poco tiempo, que esa cantidad de casos se alargue, ¿vale? Se alarga en el tiempo para que todos los que necesitan ser tratados, pues, puedan serlo. Y, bueno, es que ahora solo nos están pidiendo 15 días en cuarentena, 15 días de vuestra vida. ¿Qué es eso? Quiero decir, ¿cuántas veces habéis pasado por esto en vuestra vida? Yo creo que nunca, o sea, hacía mucho tiempo que no ocurría esto, yo por lo menos nunca he vivido una cuarentena y no creo que nos cueste nada estar 15 días en casa haciendo caso a lo que se nos dice. Bueno, básicamente porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y si no os creéis lo que nos están diciendo que va a ocurrir, si no hacemos caso a las medidas, pues podéis investigar sobre otras pandemias o epidemias que ha habido cuando nosotros todavía ni existíamos. Así que, por favor, solo nos están pidiendo 15 días. Si no queremos que esto se convierta en meses, pues, por favor, seamos todos un poco responsables y conscientes y actuemos de la manera en la que se nos está pidiendo, que no creo que cueste tanto. Bueno, vuelvo a repetir que no hay que generalizar, que la mayoría está concienciado. Tercera parte. ¿Cómo voy a aportar yo mi granito de arena? Pues, bueno, creo que ahora mismo lo que más necesitamos todos es estar entretenidos para intentar, pues, aburrirnos lo menos posible y para no pensar en esto demasiado. Así que yo lo que quiero hacer es, pues, estar más activa por las redes sociales y realmente es algo que me cuesta. Si lleváis conmigo un tiempo creo que os habréis dado cuenta de que no estoy súper activa por Instagram ni por YouTube casi nunca. Hay días que no subo nada y por YouTube, pues, sabéis que me cuesta mucho organizarme, me cuesta compaginarlo con la carrera. Al igual que el año pasado me costaba compaginarlo con bachiller. Así que, bueno, uno de mis objetivos esta cuarentena es estar más activa por las redes para, pues, intentar ofrecer más entretenimiento. Así que YouTube va a ser una de mis prioridades. Yo os voy a dar una perspectiva diferente de la cuarentena, como os he dicho. Creo que podemos verlo como un tiempo de reflexión, de conocernos o de reencontrarnos con nosotros mismos. Igual suena muy cursi, pero lo digo de verdad. Yo, por ejemplo, hay cosas que, como os digo, siempre no puedo hacer durante el curso porque los estudios no me lo permiten y otras cosas. Entonces, pues, quiero intentar retomarlas estas semanas. Por ejemplo, escribir, leer, dibujar, no sé. Yo es lo que voy a hacer. Descubrir nueva música, ponerme al día con las series. Y también es muy buena oportunidad para ponernos al día con los estudios. Sí, ese es uno de mis principales objetivos, la verdad. Espero cumplirlos. Así que, eso, yo ya tengo varios vídeos pensados. El siguiente va a ser un día conmigo en la cuarentena, pues, para daros ideas de lo que podéis hacer. Y vosotros, pues, también podéis hacer lo mismo. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, podéis darle like, suscribiros al canal en uno de estos dos vídeos que nunca sé cuál. Y compartirlo. Que os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis echaros un vistazo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aguer!